La realización de una consulta ciudadana para conocer el grado de adhesión a la idea de que la localidad Alerse sea declarada comuna, anunció el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes. El jefe comunal aseguró que se realizará este ejercicio con participación ciudadana para que este sea un proceso democrático y de esa manera se sepa efectivamente cuánta gente quiere que Alerse pase a ser una comuna. Nosotros precisamente, y eso tengo que conversarlo, a mediados de septiembre vamos a iniciar una consulta ciudadana, por ejemplo, en la cual queremos saber qué opina la gente de Alerse porque creo que Alerse tiene que despegar como comuna. No sé en cuántos años, pero es necesario conversar con la gente y saber su opinión desde ya. Alerse sigue con grandes necesidades, por ejemplo, y eso ya lo sabe Patricia Vallespín, lo hemos conversado en algunas ocasiones, pero nosotros por lo menos vamos a empezar. Paredes afirmó que Alerse debe despegar como comuna, por esta razón se hace necesario saber la opinión de la comunidad y llamó a los habitantes de esa localidad a estar preparados, ya que muy pronto tendrán noticias al respecto. Yo creo que a finales de agosto o principios de septiembre va la consulta ciudadana para todos los alerseinos y alerseinas. Y esos temas... ¿Y partidario de Alerse, comuna? Hasta ahora yo creo que sí, sí, porque por la falta de conectividad, por la falta de todo y ya la situación no es la misma que anteriormente, por ejemplo, cuando uno dice, mire, va a ser como padre de las casas o va a ser como otras comunas, ¿cierto?, que viven del fondo como municipal. Si le cambió, por lo tanto, los gobiernos, tanto regionales como el gobierno nacional, el representante del gobierno, el delegado presidencial, tiene que estar disponible para que en este caso, gente que son como 60.000 personas, que están a 20 minutos de Puerto Montt, que están a 20 minutos de Puerto Ara, tiene que despegar y tiene que hacerse responsable del incentivo de la llegada de empresas privadas allá. Así que todos esos temas nosotros los vamos a conversar y los vamos a discutir, pero por lo menos la consulta ciudadana va. Ya lo hemos conversado con algunos dirigentes. Para el alcalde Paredes, esta idea es parte de la descentralización que quieren para las regiones. Este tema se conversará tanto con el gobernador regional como con el delegado presidencial, quienes tendrán que estar disponibles y hacerse responsables para que empresas privadas se instalen en esa localidad, para que de una vez por todas, Aler se pueda despegar para el beneficio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.